Me quiere dar un calambre, me quiere dar un calambre, es que este último sprint estuvo bueno. Es que ni siquiera te dan chance de calentar. Y con el taconzo te corriste, muy bien Ceci, pero llegaste, porque yo sé que cuando empiece el chismesito todos así, pero corremos con lo que podemos... No, yo por el chismesito sí. Claro, oye y fíjate que desde ayer está muy emocionante porque Billie Eilish va a estar por primera vez en México de gira, va a ser una gira mundial que es muy grande, que de hecho va a participar en varios festivales como el Lulapalooza en Chile, en Argentina, pero llega a México, va a estar en el Foro Sol el 29 de mayo. Eso le dio siete Grammys, ya tiene un premio Oscar, o sea, la verdad vale mucho la pena, entonces esta noticia emocionó a muchísima gente. Y por otro lado, Alejandro Basteri, el hermano de Luis Miguel, oye que últimamente lo hemos visto en muchos eventos, ya sale públicamente en la Ciudad de México, pues bueno, se ha dicho muchísimas cosas, que si Luis Miguel va a regresar con una gira el próximo año, que si viene un disco nuevo, música nueva, obviamente se lo tenían que preguntar y confirmó que tiene...